Tú eres digno Señor Jesús Y esa mañana Señor te damos toda la gloria y toda honra a Ti Señor A través de esa alabanza Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Y levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y salvemos sin comparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy, a Jesús Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y salvemos sin comparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy Al que vive por siempre Al gran yo soy Al que vive por siempre Al gran Dios soy, al que vive por siempre Al gran Dios soy, a Jesús A Jesús Te damos la gloria y la honra a ti Señor Amén Bueno que placer estar aquí alabando al Señor verdad Vamos a seguirle adorando y bendiciendo Él es el único digno Te alabaré mi buen Jesús, dice este canto Así es que vamos a entonarlo en esta mañana Gracias Señor Gracias Dios Eres tú Eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza de A mi retener Oh Jesús Confía en ti Confía en ti Si me has ayudado Mi salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Dígalo Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Yo te alabaré Señor Te alabaré, te glorificaré, te alabaré mi buen Jesús Eres tú la única razón de mi adoración A Él hemos venido a adorar en esta mañana Esperanza que anhelé tener, oh Jesús Confié en ti, confié en ti me has ayudado Gracias Señor, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Yo te alabaré Señor Te alabaré, te glorificaré, te alabaré mi buen Jesús En todo tiempo, en todo tiempo te alabaré En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré En todo tiempo te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Yo te alabaré Señor Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Tú eres bueno Señor Tú eres bueno Dios Tú eres bueno Señor Jesús Y lo vamos a cantar, y lo vamos a cantar Y lo vamos a cantar, vamos a decir Bueno es alabarte Señor Para cuando Dios es bueno Amén, vamos a declararlo entonces Dios es bueno Bueno es alabaré, mi buen Jesús Tú eres bueno, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar Señor Tú eres bueno, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque mi hermano Que grande eres tú Sí, grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande eres tú Gloria Puedes alabar Puedes alabar Señor Tu nombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Puedes alabar Señor Puedes alabar Señor Tu nombre darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor La última vez, diga, porque grande Porque grande eres tú Grandes son tus olas Porque grande eres tú Grande eres tu amor Grande eres tu lugar Bueno es alabarte Señor Denle un fuerte aplauso, Dios está en este lugar Dios está en este lugar